Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy MiyanoSan y hoy les traigo el episodio número 3 de BlueBlock ¿Por qué empezó con el episodio 3? Porque volví al canal cuando ya empezó BlueBlock Entonces... Empiezo en el episodio 3 porque tengo ganas, porque si, porque salió... Cuando voy a empezar a grabar esto salió el capítulo 3 y bueno voy a grabar el capítulo 3 Aclaro que yo BlueBlock sigo el manga, estoy al día con el manga Entonces será una reacción a ver cómo lo animan, qué cambios hacen, si agregan todo, cómo lo animan todo Y nada, vamos a ver qué tal Ya saben cómo es el formato del canal, el anime acá transparente sin audio por tema de copyright Aunque volví a ver si le puedo poner audio porque ya no es monetillo Así que tal vez pueda poner un poquito de audio para que no sea tan aburrido Transparente si, porque la imagen me lo detecta No, el volumen también porque el volumen si me lo detectaba y eso es lo que tiraba los canales, ahora me acuerdo, perdón Y... Nada, vamos a ver qué tal, espero que les guste Espero que me acompañen todo el anime, vamos a ver qué tal También voy a reaccionar a Bleach y a Chainsaw Man Y nada, vamos a ver Empezamos en... 3... 2... 1... Ya Es la primera reacción que hago y... 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 Que vuelvo al canal y es la primera vez que prendo el aire porque ya tengo calor La puta Uuuu... Me quedé sordo Kodansha Son montones, mirad anime No grababa Ufff Vamos a ver cómo... Cómo vuelvo esto Kou Striketaro Es verdad que son 300 200 275 Uy... Cómo me encantó Encima bueno, animen todos El partido contra W El partido contra... 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 Contra I Y cuanto... Bueno, Y Y el partido contra B O W No... V, ahí está Yo creo que animen esos partidos Van a ser partidos No como este primer partido Que partido va a tener poco Ya lo sé yo Porque bueno... Ya sé lo que pasa Vamos a ver si lo hacen bien Tin Exo Tin sets Todos sabemos Tanto los que vieron el opening Como los que leemos el manga Que los que importan son Bachira Kunigami Y Chihiri ¿No? Y el prota obviamente Son los únicos que importan Son los únicos que importan Todas las demás son... No... No... Yo no me banco ninguno de los otros Me encanta como... Me encanta como... Como el anime está acá Recién empezó todo esto Y en el manga ahora están... Uff... O sea... La diferencia de escalas Me encanta De como está ahora Lo que... Como empezaron O sea... El nivel que tienen cuando empezaron Y el nivel que tienen ahora O sea... es como... Uff... Qué rico varo Rey varo Du 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 Me gusta el comienzo de la canción Me encanta mucho como empezaron Me gusta cuando hace esta parte Bueno esta parte si No cuando el otro Cuando baja ahí no me gusta Ya mostraron a Aitoshi Aitoshi Sae no? Sigue en el capítulo 2 en el anterior Que lindo Que bien que juega Como se nota que juega en el Real Madrid Aunque yo soy Yo soy culé No me gusta el Real Madrid Pero respeto que haya llegado el Real Madrid Osea es el puto Real Madrid Como odio a los hermanos esos Son asquerosos ¿Cuál es el equipo X? Puede ser No el X son estos los blancos Entonces no me acuerdo Uy ya quiero que muestren ese partido Es como se nota que se la ponen al final Es el partido más importante Ahí está Ahí está Sae Que lindo que es Sae El cero del fútbol El bar El puto bar Uh que lindo que se ve la cancha Osea el anime hasta ahora Cumplió lo que va en el manga Este sería el punto de inflexión Este anime Esas partes Demostrar la intensidad Como odio este personaje Osea Tiene alta voz El seiyu me encanta Tiene la mejor Uff Ginchigo también Kunigami tiene alto seiyu Pero Raichi no me lo banco No me lo banco para nada Este personaje No me hables con esa voz Es que una voz La voz Che bueno no quiero decir nada Pero eso ya se consideraría falta Porque no es que Se están haciendo cuerpos Se están agarrando Y forcejeando Osea Osea mirá ahí El le puso un brazo Eso para mi ya es falta Pero bueno Eso si Eso es normal Esos hombrosos están bien Pero ya agarrarse De los Para mi eso falta Es que en realidad Si vos lo pensás De cuando sos chiquito Es así Osea Cuando sos chiquito Todos iban detrás de la pelota Hasta que en un momento Uno que es Más o menos bueno Ponele Osea Que puede hacer dos pases seguidos Que puede Agarrar la pelota Y hacer Izquierda o derecha Y esquivar a alguien Como que se vuelve el líder Y todos lo siguen A que Pasarle la pelota Osea Literalmente es el cero Al uno Osea Cuando sos chiquito Es eso Siempre hay uno Que va a querer Pasarlos a todos Y es bueno Que buena Que buen sombrerito Ay que buena Que bien que está jugando Barou Osea Yo ya sé Que iba a jugar así Pero Que lindo verlo Porque es el Porque es el rey Barou The king Me encanta Y van cinco minutos Ay la referencia De referencia El balón no es mi amigo La pelota no se mancha Daría el Diego Como dio al Diego Que asco me da Se dan cuenta Que los principales Tienen los números Principales De un equipo Menos Reichi Que tiene el 10 Que la tiene de más Pero bueno Osea para mi El 10 De este equipo Es Bachira O Isagi Para mi primero Es Isagi Pero El 10 De este equipo Es Isagi El 10 Es el que Queda las jugadas Con el Bueno El 5 también Bueno El pivote Y el 10 El 5 Bachira Tiene el 8 Que está bien Es un número Bastante bueno Osea El 7 El 8 El 9 El 10 El 11 Para mi son Los mejores números De ataque De creación De juego Bueno Y el 5 Y el 5 Yo hablando De las posiciones No del número De la remera El número Es un número Yo digo las posiciones En la cancha Mira Esto ya se están organizando Lo que no Me encanta Porque ellos Se pelean Más que nada Porque son delanteros Porque si Fueron otros jugadores Que literalmente Intentan Ser los mejores En su posición El equipo Funcionaría Bastante bien Por así Todos Tenían Ser los mejores En su posición Pero como todos Quieren ser delanteros No saben Adecuarse En su posición Osea Si fueran delanteros Sabrían que no Tendrían que hacer Eso De ir todos juntos A marcar uno A lo sumo De a 3 Que ya es mucho Pero Además Es mucho más fácil Driblear A un delantero Que a un defensor Porque un defensor Se especializa En defender Y se especializa En defender Dribleos Un delantero Es alguien Que driblea No está acostumbrado A defenderse De dribleos Entonces Es más fácil Pasar a otros Delanteros Si sos delantero Obviamente Un jugador De elite Un jugador Profesional Tiene Un 7 Un 8 En Otras posiciones Osea Un delantero Profesional Que Seguramente Es Un buen Defensa A nivel Amateur O más bajo Porque Bueno Tiene la conciencia De ser profesional Y tener las bases Del juego Pero bueno Exacto Exacto Crear el fútbol Desde cero Eso es ahí Empezar a maquinar Ya quiero que ver Cuando empiezan a desvelear Las habilidades De Izagi En lo que es Es bueno Que es en lo que está Haciendo ahora Pensar Que es muy importante En el fútbol Bueno En todos los deportes En realidad En algunos Más que otros En las de estrategia Más que nada Como fútbol Tenis Humball Osea Cualquier cosa Que sea Organización de equipo O de estrategia De ganar puntos Es muy importante Como me encanta Bachira Que buena voz Que tiene Bachira Osea Podría ser mejor Pero está bastante bien Es un 9 para mi Podría ser un 10 Si Pero es un 9 Nada mal para alguien Un sello nuevo ¿No? Yaru Yaru Que lindo Que es el logo De Blue Lock Que lindo Osea En el manga Se ve mejor Porque es negro ¿No? Osea El logo En negro Está más lindo Porque queda re Ahí con puntitos blancos Queda re lindo Pero bueno El azul está bastante bueno Y tiene sentido Que sea azul Porque es Blue Lock Uh Que buen Sotrack Ahora viene El dribleo De Bachira Bueno Ay Ahí solo Ah Eso no me gustó Para mi Bachira Tendría que tener El color de su pelo Osea El Prota Tendiendolo Azul Barau lo tiene rojo Bachira Lo tendría que tener Amarillo Kunigami Naranja Chihiri Rosa Mira mira ¿No ve que es rojo Sus ojos? Son egos negros Con color rojo Un Se viene Un Se viene Se viene Se viene Oh Ahji Ah oh Ahjito Ahjito No me gustó como le quedó el pie ahí Como que quedó alrededor Porque no hizo un pase como de costado O sea, con el pie así En vez del pie así con cruzado Que queda así Nice ball Plum Como te llamo Kunigami My hero Vamos Kunigami Al mismo tiempo fue Que buen Ya quiero que muestren en el siguiente partido Cuando empieza a explotar esta habilidad que tiene Crema No puedo imaginarme Inosuke O sea, me estoy imaginando Inosuke Solo Es Inosuke O sea Le quedó tan bien la voz a Inosuke Que solo me imagino Inosuke No era Reiki Y encima mete los gritos de Inosuke Es Inosuke Es los gritos de Inosuke Son igual O sea, es como Es la misma personalidad de Inosuke La misma Que gran personaje Que gran personaje Que es Varou Es buenísimo Tranquilo Es el primer partido El primer partido El primer partido Quien gana a nadie Ya quiero que termine la temporada y que vayamos al siguiente nivel de esto Para ya tener al Para mi lo que es Para mi la segunda selección En el segundo El level El segundo evento No se como decirlo De Blue Lock Para mi tenemos No voy a escolher lo que es Pero tenemos para mi Al mejor equipo de Blue Lock Que tiene el protagonista O sea En cuestión de equipo Equipo O de coordinación Personajes Llevarse bien Llevarse mal Enemigos Para mi la segunda parte es la mejor Para mi fue el más entretenido Me encantó el equipo que tuvo Izagi Me encantó O sea Las amistades Enemigos que hizo Rivales Crema Por eso en la primera Cuando estás nervioso O tenés que ir a ganar O empatar No podés perder la primera La primera te condena mucho Pero bueno Como esto es un anime Obviamente Iban a perder la primera Es imposible que el protagonista Gane en la primera Y si gana Es una trampa Que marcado está Kuni Y chico Que pasó Eso fue después De la última temporada De Bleach Un poquito De glúteos Hay que entrenar Te falta culo Bachira Na Na Izagi Na A ver Técnicamente Un delantero Puede jugar Tanto Como arriba Como en el Medio campo Como en laterales Porque son Justamente Personas que van Al ataque A veces Que bardia Argentina Gato Chiji Yo te amo Con todo el mundo Pero tenés razón Tenés razón Aún No ganamos un mundial Anulo Mufa Anulo Mufa Por favor Tiene la bandera Tiene la bandera de Honduras Afuera Los padres Los padres Las familias Creo que ya estuvieron Más de una semana O unos 4 o 5 días Que muestran lo que la prensa está diciendo Cosas así O sea Estamos todos metidos En lo que está pasando adentro Pero Estaría bueno saber lo que está pasando afuera Es que literalmente Ya no No equivale a un delantero Equivale a un jugador Normalmente un jugador Que es muy bueno Como que Tiene sus contras Y sus pros Sus contras hace Se nota mucho Que es el mejor de su equipo Y no puede ganar solo Pero También Como que Potencia a los demás jugadores Hace que los jugadores Que no son tan buenos Le metan más esfuerzo O Los ayude A mejorar un poco más O sea No parecer tan malos O sea Si el mejor es Un centrocampista Y te mete unos pasos perfectos Unos pasos fáciles Aunque seas muy malo De delantero Y no tienes mucho control De pelota Si la parás bien Porque es un pase fácil Vas a parecer que Sabes parar pelotas Uh Reo Tanketsu Tanketsu era ¿no? Y Nagi Uy que lindo que se veían Que lindo Nagi Que lindo que se veían Nagi Uff Sangetsu era O Tangetsu O Tetsu Algo así era Japón está al nivel de resto Son béisbol Eso Eso Es verdad O es puro Puro invento Puede ser ¿no? Porque yo he visto Cosas de béisbol Japones O sea que Japoneses jugando Béisbol Es que literalmente Muchos partidos se deciden por habilidades individuales O sea Un jugador Regata a alguien En vez de hacer No sé pases normales Y se abre Y va Entra a gol No son habilidades individuales Uno salto más alto Uno hace un caño Uno hace un pase perfecto Con parábola Un tres dedos Un golpe de afuera del área Es como Una habilidad individual de alguien Que explota Juliana Álvarez Que tiene una visión de gol Extraordinaria Haaland El regate de Villa O sea Me encanta porque son cosas que todos tenemos Dribbleo Dribbleo tiene Debe achirá Cabeza No voy a decir quien tiene Técnica No voy a decir quien tiene Bueno Freakit Todos sabemos que es Kunigami Speed No voy a decir quien Pero Más o menos se puede ver quien tiene speed Porque lo dije en inglés No sé Pero bueno Que buen soundtrack Que buen soundtrack Ahí está Que muestran el arma Uh el ending No lo habían mostrado ¿Están mostrando dos? No Solo están mostrando los principales Como se nota Es la primera que ponen el ending con visuales ¿No? Normalmente era la canción de fondo Normalmente en el cambio de lo anterior Porque en el primer opción en el opening Me acuerdo Taizai Kunigami Bachira Y Chihiri ¿Latis hace el estudio de animación? ¿Latis? ¿Qué lindo volver al anime? Volver al canal Con blue lock Oh Que lindo Che Limpiar ese arco Está un poco Un poco de musgo tiene Y esa pantalla también ¿Cómo prende? No sé No Un poco largo ese pasto para jugar Una cortada de pasto por favor Es muy Es muy Simbólico El Bachira Siendo así ¿Alguna Adicional timing? A las 7 de la mañana se levantan Que lindo Bachira con el pelo Super Saiyan Me parece que está Que está estornudando ¿Cómo odio llegar allí? ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? ¿Cómo odio a este personaje? Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo tenés que fumar todo el anime encima solamente Toda la temporada hay que fumarlo Camino ¿Qué? 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 O sea Duermen a las 12 de la noche Y se levantan a las 7 de la mañana 7 horas de sueño tienen nada más Yo necesito mis 24 horas de sueño Dormiré todo el día ¿No? Yo necesito 8 o 9 horas Yo con Yo con tan pocas no puedo 7 horas justo después de entrenar todo el día No, deja Y termino Así que nada Bueno Qué lindo volver al anime así Qué lindo Qué lindo Como un blue love Y nada gente Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense en mi canal Hay alguna reacción de anime de esta temporada Aunque solo voy a subir 3 Y los animes que voy a subir Que van a ser los que yo quiera Si me quieren recomendar alguno Que va a ser en la temporada que viene Pueden hacerlo O de esa temporada Que no creo que vea Porque la verdad Yo ya sé que anime están saliendo Que animes van a salir Entonces Más o menos Sé cuáles son los animes buenos Cuáles no Estoy viendo un par Yo también a mi A mi gusto Estoy viendo El de las Maid Café Y todo eso Y nada Nos vemos en el próximo video Matane